Hola, ¿qué tal? Soy Mahito Guzmán y los invito a que le demos una alegría grande a todos los niños de la Guajira. Donemos un regalo a través de la corporación CoreSaf. Esperanzas de amor para el futuro. Y no olviden, se los dice Mahito Guzmán. Más información con su representante legal, Andrea Montoya. Al 316-493-8570. De verdad, gracias por esta noble causa.